En el restaurante. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Nos sentamos aquí? Claro que sí. Aquí está el menú. Nos faltan cuchillos, cucharas, tenedores y servilletas. Perdón, aquí están. ¿Qué les gustaría comer y beber? ¿Cuál es la especialidad de la casa? Yo recomiendo la paella. Nos gustaría la paella y agua con hielo, por favor. ¿Algún postre? El flan es muy sabroso. El flan y chocolate caliente, por favor. ¿Algo más? No, gracias. Es todo. La cuenta, por favor. Aquí está. Muchas gracias. Adiós. Adiós.